Tenemos más información de último minuto, mucha atención. El bombardeo que hubo en Zulia en días pasados con un avión de la FAM coincide con la desaparición de Santri. Si es cierto, tal vez coincide con el bombardeo que se reportó en estos días en el Zulia. Entonces, al parecer, él estaba en una red de casas seguras donde viven estos cabecillas, ¿verdad?, de estos grupos y esa información solamente la tienen ciertas personas. Podría ser entonces que Nicolás Maduro era uno de esos o que simplemente le pasaron el dato a los disidentes y entonces hubo un enfrentamiento allí. También podría ser que hubo una acción de la FAM aislada a la línea que estaba llevando Nicolás Maduro o la línea que supuestamente se mantenía. O sea, era algo secreto y se hizo. Por eso es que solamente aparece que es un avión que fue algo muy raro. Pero se presume que era de la FAM y los testigos no han podido decir más de eso. Pero eso es una noticia que ya publicamos de hace unos días atrás. Entonces, ahora mismo están en una investigación para ver realmente qué es lo que ha pasado. Se sabe de los movimientos en sus últimos días que estuvo en Apure, en Huarico, Varinas, Bolívar y en Zulia en las llamadas casas seguras donde se resguardan estos cabecillas. Pero ahora han confirmado que el deceso no fue en Apure sino en Zulia. Y esto habría ocurrido a manos de otros grupos en disputa y no por la intervención de los cuerpos de seguridad venezolanos. Entonces, ¿qué sucede? Nicolás Maduro tiene un problema porque si fue él y fue la FAM quien lo hizo traicionando a este sujeto, entonces él no puede tampoco decir que fueron ellos. Él va a tener que decir que sí fue la Fuerza Armada colombiana. Entonces, a él decir que fue el ejército colombiano el que produjo todo esto para él salvarse, al decir eso, él queda entre la espada y la pared porque tiene que decir, para poder decir que no fue él ni la FAM, él tiene que decir que sí fue el ejército colombiano, pero eso sucedió en territorio venezolano. Y entonces no va a actuar él con tanto que dice siempre que están preparados para defender la soberanía. ¿Dónde están entonces los militares que deben estar ahora mismo en la frontera? Pues sacando a todo el ejército colombiano. De ahí el gran problema que tiene Nicolás Maduro. Nicolás Maduro le conviene que crean que fue el ejército colombiano si es que fue él. ¿Para qué? Para que no hayan algún tipo de amenaza o algún tipo de repercusión en contra de Nicolás Maduro, que eso es lo que no lo deja dormir porque ellos tendrían de todos modos un acuerdo, por supuesto, de no agresión. Entonces, los únicos que sabían exactamente el lugar seguro de la presencia de los cabecillas y de este en particular eran estos grupos y otros grupos rebeldes que son los que mantienen el poder en la frontera entre Colombia y Venezuela y que manejan todo este tipo de negocio. Entonces, Santrich en Zulia, Maduro sabía su ubicación, Estados Unidos ofrecía 10 millones, Colombia 3 mil millones de pesos, entonces el lugar se convirtió en una zona ideal para los cazarrecompensas, pero por supuesto que esa cantidad de dinero muy bien podía ser superada por este sujeto para evitar cualquier cosa. O sea, ellos tienen bastante dinero para eso. Entonces, quizás en esta selva impenetrable pudieron llegar con la información que tenía Nicolás Maduro sobre la ubicación y lo que hicieron entonces fue enviar a este avión bombardeo. Se cree que Santrich pretendía fundar una nueva marquetalía en esa zona y que también algunos otros grupos rebeldes se lo habían impedido. Lo cierto es que este bombardeo está ligado a la fan a Nicolás Maduro y lo pone en una diatriba en aceptar de que fue en Venezuela y decir que fue él para que ese grupo piense que Nicolás Maduro es inocente o que el otro grupo crea que fue Nicolás Maduro. Aquí el asunto se complica bastante para Nicolás Maduro. Veremos cuál será su reacción en las próximas horas. Díganos, ¿usted qué opina?